Sabemos que la espera fue larga, por eso, Marcelo llega más temprano. ¡Buenas noches, América! Este lunes a las 21, vuelve Marcelo, vuelve Showmatch, el show más imponente del continente. Completamente renovado y lleno de sorpresas. El espectáculo que estabas esperando. Este lunes a las 21, vuelve Marcelo por el 13.